A través de un comunicado, la Asociación de Estudiantes Sudcalifornianos en México exigieron transparencia en el proceso de licitación en la obra de remodelación para la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en México. En su contexto, manifestaron que a finales del 2018 se aprobó un presupuesto de más de 2 millones de pesos destinados al mantenimiento de la sede. Fue hasta en julio del 2020 que recibieron un catálogo de conceptos por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, por lo que elaboraron un documento en el que colocaron sus propuestas para mejorar el catálogo y considerar para la licitación de la obra a la empresa Grupo Naranja Óxido S.A. de C.B., que ha trabajado en la casa desde el 2015. Sin embargo, no han recibido respuesta. Narraron que el 15 de noviembre pasado, el actual director general del Patronato de Estudiantes Sudcalifornianos notificó vía WhatsApp que los procesos de licitación de la obra para la remodelación de la Casa del Estudiante ya estaban realizados y que los trabajos iniciarían la siguiente semana, sin proporcionar documentos oficiales que lo acreditaran. Dos días después, sin previo aviso, la empresa Construcciones Enviro S.A. de C.B. se presentó en las instalaciones de la casa. No les permitieron trabajar por no tener la notificación oficial del resultado de la licitación, como la empresa asignada, planes de trabajo y conceptos de obra, por lo que el representante les mostró, un documento emitido por la Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras de Baja California Sur y Concursos de Obras de Baja California Sur, donde se establece un fallo a favor de su propuesta con un importe cercano al millón y medio de pesos. Fue hasta el 19 de noviembre cuando el director del patronato les envió dos documentos referentes a los resultados de la licitación. En ese sentido, la Asociación de Estudiantes Sudcalifornianos en México pronunció su descontento por la manera en que se llevó a cabo el proceso de licitación, por lo que ningún miembro fungirá como representante del patronato del estudiante sudcaliforniano ante la empresa contratada durante el desarrollo de la obra. Para CPS Noticias, Emily Santana.